y profesor buenas tardes bien como están tengo una lista voy a llamar lista vamos a verlos voy a ver se enciende su cámara por favor para verlos y de ahí voy a asignar ya temas a los grupos que tengo los que ya no lo siento pues por eso se les he enviado con tiempo para que los suban al whatsapp los que ya no estén chaucito chaucito ¿listo Cately? Cately Contreras ¿me escuchas? tengo grupo yo si tengo tu grupo no te preocupes son 6 o 7 creo y se han estado integrándose bien voy a llamar lista primeramente para ver si estamos todos o no por favor permítanme un ratito ¿dónde está? ¿dónde está? acá am i ¿dónde está? Listo, voy a empezar con los de, con los de tercero, ¿ya? Voy a empezar con los de tercero. Contesten por favor, Castañeda, Cama, Castillo Peña, Díaz Condori, Presente profesor. Gracias, Gómez Medrano, Gómez Salazar. Presente profesor. Dime. Ahorita voy a activar mi cámara, profesor, un ratito. A ver, ¿te veo o no te veo? Bien, mientras activas tu cámara, vamos a continuar, si no, se nos pasa la hora. Górez Aire, Nelson. Presente, 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 Nelson. ¿Dónde estarás? Y Nostroza, Quispe. Maigua, Viscardo, Tomi. Sí, presente, profesor. Medina Clavijo. Medina Clavijo Dalesca. Montes Llana. Monge Mamá Niquiara. Navarro Álvarez. Saiko Cagua. Presente, profesor. Gracias, señorita. Valle Salas. Presente, profesor. Yerena Neira. Shazbeli. Barrio Zullaime. Ana Lucía. Listo, esos son los chicos de tercero. Gracias, vamos a ir con los de quinto, entonces, ahora. Con los de quinto. Un segundito, por favor. Listo, con los de quinto. Andía Galdós. Álvarez Calzin. Cahuana Cucho. Cama Córdoba. Charca Cegarra. Contreras Ayunta. Presente, profesor. Gracias, Catili. Curimania Vega. Presente. Gracias, milagros. Gracias, milagros. Gómez Saquepucho. González Martínez. Gutiérrez Apasa. Presente. Ahí está, Antonieta. Gracias, Antonieta. Guamaní Hilario. Presente, profesor. Gracias, Leslie. Huarca Taipe. Presente, profesor. Lavarrera Morales. Presente, profesor. Gracias. López Cutiño. López. López. Márquez Llerena. Márquez. Mendoza Batallanos. Mendoza Quispe. Rosa. Nina Apasa. Oblitas Quispe. Ortega Yagüera. Pacheco Mirano. Presente, profesor. Gracias, Isela. Paco Onofre. Paco Onofre. Paco Onofre. Quispe. Palomino Pocori. Present, profesor. Luis Mario. Panta Pucho. Panta. Quispe Romero. Presente, profesor. Presente, profesor. Gracias, Anabel. Quispe Ticona. Presente, profesor. Gracias, Esmeralda. Rojas Alfaro. Presente, profesor. Gracias, Rodrigo. Sánchez Chacón. Presente, profesor. Sarmiento Flores. Sarmiento Flores. Soto Claudio. Zuli Velarde. Sarmiento Flores. Kervinho. Presente, profesor. Sarmiento Flores. COMO Levano Flores. Noemí, Vargas Bustamante, Vilca Cutipa, Yunga Zamata. Presente, profesor. Gracias, Lorena. Alguien que no he llamado, que esté aquí. Profesor, a mí no me he llamado. Apellidos y nombres. Amalia Chipana. Chipana, ¿qué más, señorita? Coyanqui, Amalia. Tercero, quinto. Quinto. Chipana, Coyanqui. Amalia. Coyanqui, Amalia. Listo. ¿Quién más? Sí. Profesora, Yulisa Panta. ¿Dónde estarás, Yulisa? Panta, Panta Pucho. Para compilla Panta Pucho, Yulisa. Ya, gracias, Yulisa. ¿A quién más no he llamado? Yo, profe. Apellidos. Márquez Llerena Cruzcaya. ¿A dónde estarán, pues? ¿Quién más? ¿Quién más? Nadie más. Profe, buenas tardes. Yo, Liz López. Ay, promoción. ¿Dónde estarás tú? López Cutiño. Listo. ¿Alguien más? Muy bien. Ya tengo. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Dígame. Acabo de entrar porque tuve un percance con mi interrumpio. Apellidos. Andía Galdos. Andía Galdos. Andía Galdos. ¿Quién más? Listo, jóvenes. Ya tengo una lista previa. Así es que en mis clases voy a tomar lista. Va a ser lo primero que voy a hacer. ¿Correcto? Dentro de los 10 primeros minutos. Y de paso que los veo. A ver cómo están. ¿Correcto? Así es que de paso que les doy una mirada. A ver cómo están. Si están o no en las condiciones. Uno que otro se me escapará. Pero ya saben que esto está calificado. ¿No es cierto? Saben que está calificado. Muy bien. Ya tengo la relación de grupos. Voy a compartir con ustedes esa relación de grupos. Que está aquí. Aquí. Son todos los grupos que me han llegado. ¿Se nota? Sí, profe. Listo. Estos son los grupos de quinto. ¿No? De los chicos de quinto. Que me imagino deben estar también los de tercero. Y estos son los chicos de tercero. Que es. Bueno. Deben ser del salón de tercero. ¿No? Como son los mismos cursos. Pues bueno. En el primer grupo. Ya se le ha asignado el tema. A Lisbeth. A Edwin. A Katia. A Cruzcaya. A Rosa. Rodrigo. Milagros. Y Caterin Álvarez. ¿Correcto? Tomen nota. Por si acaso. Se le ha asignado el tema uno. Ahorita voy a ver el tema. Madey. Vilca. Lorena Yunga. Noemi Valeriano. Mario Mendoza. Mito Cayo. Giancarlo Zuni. El tema dos. El otro grupo que tengo es Antonieta Gutiérrez. Yadira Vargas. Yaqueline Kama. Isela Pacheco. José Manuel Pacumpía. Nelson Zaire. Mar Llorioblitas. Dina Huarca. Ahí va. Y ahí va a decir Dina Pauca. Dina Huarca. El tema tres. Luego. Kiara Monge. Catriel Montes. Shasbeli Llerena. Carol Castillo. José Manuel Gómez. Tomi Mayua. El tema cuatro. Ana Lucía Barrios. Erika Saico. Dalesca Medina. Malena Navarro. Lizy Nostroza. Nashira Valle. Y Elmer Díaz. Son todos los grupos que me han enviado ahí. Por aquí hay un grupo que tenía que colocar a dos personas. Si no me acuerdo. Está en el WhatsApp. Te estoy buscando. Si por ahí está creo la integrante del grupo. Sí debe estar ahí. Si pudiese decirme quiénes son las dos personas más que me ha mandado por el WhatsApp. Buenas tardes. Profesor. Sí señorita. Falta el grupo de nosotros. Donde está Naty Soto. Yo. Luz. Y no sé quién más está ahí. Sí pero no está puesto en el WhatsApp. Sí está profesor. Nosotros le hemos mandado el primer grupo. Sí. Le enviamos a alguien. A ver. Tranquilos. Tranquilos. No se me alboroten. Para eso están las pruebas del delito. Sí están. Aquí está la prueba del delito. Ya ve profesor. Leslie Guamaní. Perfecto. Liz. Leslie Luz Paco. Perfecto. Entonces. Se me ha escapado. Entonces. Ahí tengo ya otro grupo. Ahí está Liz. Voy a poner solo el nombre. Leslie. Gracias. Agradezco. Mejor es así para evitar confusiones. José Luis. Muchísimas gracias señorita. Señorita Leslie. Caterine. Caterine. Luego está Manuel González. Vamos a trabajar a Manuela. Chantal. Chantal. Y Ernesto. Ernesto. Listo. Entonces vamos a asignarle el tema seis. Profesor buenas tardes. Buenas tardes señorita. Dígame. Sí Rodrigo. Dime Rodrigo. Yo le mandé algo del grupo también. La lista de los miembros de mi grupo. Ya. A ver. Vamos a ver. Rodrigo. Hay tantos WhatsApp que uno recibe. Que ya no sabe dónde está. Busquemos. Busquemos. Pero. Tu grupo era de tres creo. Y me dijiste que ibas a integrar. No. Han comentado dos. A ver. Díctame por favor. Díctame quiénes están. Yulisa Panta. Yulisa. Ya. Estefany La Barrera. Estefany La Barrera es no. Esmeralda Quispe. ¿Quién? Esmeralda Quispe. No. Ah. Esmeralda. Listo. Amalia. Y Alex Sarmiento. Y yo Rodrigo Rojas. Alex Sarmiento. Y yo. Rodrigo Rojas. Muy bien Rodrigo. ¿Alguien más? A ti te vamos a dar entonces el tema. Yo sé. Sí. Una cosita. Yo le mandé. Porque voy a integrar una compañera más al grupo 4. Al grupo 4. Bueno. Tema 4. Kiara Monti. Catriel. Shashbeli. Karol. José Manuel. Tomi. Ese grupo. Sí. ¿Quién más está ahí? Nayeli Castañeda. Castañeda. Yaneli. Nayeli. Nayeli. Nayeli Castañeda. Ah. Nayeli. Nayeli. Nayeli Castañeda. Nayeli. 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 Disculpen el lapsus brutus del profesor Mendoza, pero hay tantos whatsapps que a veces ya no hayan. Por eso es mejor ya comunicarnos por el whatsapp del grupo. Es mejor comunicarnos por el whatsapp del grupo. Perfecto. Voy a darles entonces los temas, por favor. Y empezamos las exposiciones la semana que viene. El día viernes. Con el grupo uno y el grupo dos. El tema uno y el tema dos. Correcto. Este sería el sexto grupo, el sexto tema. Y aquí sería el séptimo tema. Ya saben, en su exposición PPTES y si gustan pueden colgar un video pequeño que no sea muy grande. Como tenemos dos horas, 50 minutos de exposición y 10 minutos de rueda de preguntas. ¿Listo? Aquí es modalidades. Ay, ay, ay. Listo. Ya tengo entonces ahí los temas. Para. Para Lisbeth, Edwin, el tema es liquidez, rentabilidad, solidez y solvencia bancaria. Para el grupo de MADEI, Lorena, Noemí, Mario y Giancarlo. La administración de efectivo, pronósticos de las necesidades de efectivo. Para el grupo tres, cuentas por cobrar e inventarios. Para el grupo cuatro, políticas de crédito y cobranza. Sí, Abigail, dime. Abigail. ¿Estás ahí, Abigail? Allá bajo la mano. Para el grupo cinco, Ana Lucía, Erika, Daleska, Malena, Luis, Nashira. El ciclo de efectivo. Para el grupo seis, Luz, Leslie, José Luis, Caterine, Manuel, Chantal. Modalidades de financiamiento a corto plazo. Y para el grupo de Rodrigo, garantía colateral para préstamos a corto plazo. Listo. Muy bien. Entonces, el grupo uno y el grupo dos exponen el veintidós de abril. Tres en punto, por favor. Ni bien abren el aula virtual, ya tienen que tener sus cosas listas. Luego expone el veintidós también el grupo dos. Estos se los haré llegar a su al WhatsApp del grupo. Cuentas por cobrar sería el veintinueve. Políticas de crédito el veintinueve. El ciclo de efectivo sería, a ver, veintinueve de abril. El siete de mayo. Siete de mayo. El grupo seis, también el siete de mayo. Verifiquen, por favor, por ahí de repente la vista se me está yendo. Y por ahí estoy poniendo otra fecha. Solo los viernes tenemos finanzas. Y el otro sería el catorce, que sería el grupo siete. Profesor, sí, Rodrigo. Dime, Rodrigo. Quiero comentar a alguien a mi grupo, por favor. Más, Rodrigo. Dime. A Lismario Palomino. Ay, al Palomo lo iban a dejar afuera. Al Palomino. Listo. Algo más. Esto ya está oleado y sacramentado, ¿ah? Ojo. Listo entonces, jóvenes y señoritas. Profesor, el veintinueve de abril cae jueves. Ah, entonces sería el treinta de abril. Gracias, Leslie. Treinta cero cuatro veinte veintiuno. Si es que hay algún. Y también el veintidós cae el jueves, pero el viernes veintitrés sería. Perfecto. Entonces, Leslie, ves, ustedes están más al día que yo. Veintitrés. Si verifico y no está así, ya está así. Quince más siete veintidós veintinueve. Perfecto. Listo, Leslie. Gracias. Y a ti va a colgar, pero bueno. Listo. Ya tienen sus fechas, ya tienen sus temas. A trabajar, entonces. Esto, vuelvo a repetir, los voy a subir al WhatsApp del grupo. Toda comunicación por ahí, por el WhatsApp, si fuesen tan amables. Listo. Muy bien. Todavía no, todavía no tenemos el uso, la autorización para el uso de nuestra plataforma. Pero ya por ahí he visto que va a quedar muy, muy bonita esa plataforma. Así es que vamos a esperar a que nos den el acceso para ya hacer uso de esa plataforma. Y ahí sí, vamos a ser felices. Y ahí sí, vamos a ser felices ustedes y yo. Y no estar gastando mi garganta durante ciento veinte minutos largos. ¿Listo? Muy bien. Voy a dejar de compartir esto, vuelvo a repetirles, lo voy a subir a su WhatsApp y vamos a hacer lo que tenemos que hacer el día de hoy, que es el mercado financiero, el tema del día de hoy. Para eso, voy a compartir con ustedes, voy a dejar de compartir esto. Profesor, buenas tardes, un momentito. ¿Solamente va a querer PPT y lo que es este video, o sea, de nosotros exponiendo o vamos a hacer así? ¿Cómo va a querer? ¿Me puede decir? Señorita, tienen que enviar el trabajo, ya saben, como el informe, su trabajo en Word. Los PPT y el video es para que ustedes se expongan y puedan explayar el tema. El trabajo, no se olviden, tiene como el trabajo que se les ha enviado inicialmente, introducción, carátula, introducción, tiene índice, tiene el astra, tiene la solución por capítulos, debe tener el mapa mental, los PPT, que ya lo tienen listo y lo único que hay que hacer es adjuntar al archivo. Y bibliografía y webgrafía, si es que lo tienen así ustedes. ¿Y el video? Y el video, obviamente. El video ya sabes que tienes que copiar solo la URL para enviar en el trabajo. En ese Word, por favor, coloquen todo ahí porque están enviándome los trabajos con tres archivos, pues. Adjúntelo, si es un solo Word, adjúntelo al Word. Si es un PDF, adjúntelo al PDF, pero que se vea solo un archivo de ustedes, solo uno. Ahí debe estar todo el trabajo. Debe estar la teoría, debe estar el mapa mental, debe estar el PPT y toda su bibliografía. Listo, Lesslie. Muy bien. Vamos a trabajar entonces con el PPT. Voy a dejar de compartir. Si ya no hay más preguntas, les agradecería. Si alguien tiene alguna pregunta más, por favor. Listo, no hay más. Entonces voy a dejar de compartir y vamos a entrar al PPT. Voy a compartir con ustedes el PPT. ¿Se nota? Sí, profesor. Muy bien. Ahí tienen ustedes entonces el tema de hoy día, que son los mercados financieros. Ese es el plan que se tiene, ¿no? El sistema financiero, ya lo hemos visto, ya tienen ustedes el video. Ahí están los inversionistas. Están las empresas, están los intermediarios financieros, los bancos y fondos de inversión. Está el gobierno con la regulación de política económica, ¿no? Los inversionistas generalmente buscan colocar su dinero en acciones. Para eso está el mercado de valores. Las empresas, igualmente, pueden emitir acciones si es que es una empresa grande o simplemente recurrir a un préstamo de tipo bancario si es que por ahí no tiene acciones. Los intermediarios financieros ya son archiconocidos por nosotros y ya ustedes en el video anterior, que nos ha dejado un poco más clara la situación, ¿no? Ya tenemos a estos intermediarios financieros. Y en el caso del gobierno, pues, bueno, ahí sí podíamos ponerle algunos parámetros porque el gobierno va a dictaminar estas políticas económicas de acuerdo a las necesidades que se tengan, ¿no? Y generalmente, todo lo que es finanzas, todo lo que es finanzas, está dentro de la política monetaria que pueda emanar el Estado. El Estado, en esencia, tiene dos políticas básicas. La política fiscal y la política monetaria. La política fiscal va a atañir directamente a todo lo que es empresa, porque ahí está el impuesto a la renta, el impuesto general a, perdón, el impuesto selectivo al consumo, ¿no? El general a la venta es el que más conocen ustedes, el selectivo al consumo se cobra algunos productos, ¿correcto? Y el impuesto a la renta, eso vendría a ser la política fiscal. Entre otras, ojo, las más conocidas son estas. ¿Y quién está a cargo de esto? La SUNAT. En el caso de la política económica monetaria, está a cargo el Banco Central de Reserva y está, pues, ahí las tasas de interés, la oferta y demanda de dinero. Está la liquidez, ¿no? Que debe tener la empresa y toda esa situación que esté relacionado a lo que es el dinero. ¿Correcto? Aquí tenemos los mercados que también por ahí en el, en el video anterior se tocó algo, ¿no? Tenemos el mercado de valores, dentro de eso están las bolsas, ahí se van los bonos, las acciones, los índices, el dinero y divisas, ¿no? Esto también es un mercado, sí, pues. Es un mercado porque ahí ustedes compran y venden el dólar. No se olviden que para hacer exportaciones e importaciones, el dólar es el, la moneda básica con la que puedo comprar y vender al extranjero. Si es interno, la copra y venta interna, el sol cotidiano de nosotros es válido. Y para el dinero y las divisas, pues, tenemos el mercado cambiario, ¿no? Los bancos hacen el, el tipo de cambio y tenemos un mercado de tipo paralelo al tipo bancario, ¿no? Entonces, ahí está ese mercado. Futuros y opciones no son muy usados, pero sí se utilizan. Y luego tienen ustedes los productos bursátiles como la recompra, el CAP, la OPAP, la titularización, el leasing y el factory, ¿no? Por ahí, alguien me preguntó, profesor, el leasing, ¿qué es? Es un producto de tipo bursátil que lo utilizan los bancos muchísimo para empresas o personas que para ellos son clientes fuertes, ¿no? Prácticamente es un préstamo de dinero que te va a dar, pero con intereses especiales. Y la economía, ¿no? Ahí tenemos la producción, el empleo, las finanzas públicas, los agregados monetarios, la inflación que es básico, ¿no? Ahí tenemos que tener cuidado. En este momento estamos a portas de entrar en inflación. Lo que nos está sosteniendo es todo lo que el Perú ha podido ahorrar en los últimos años antes de que estemos gastando con la pandemia, ¿no? La balanza de pagos, aquí en la balanza de pagos están, pues, los préstamos que nos hacemos y lo que tenemos que pagar en relación a eso. Y el tipo de cambio que ya les comenté, ¿no? Hay dos tipos de cambio, ¿no? Por lo menos la compra y la venta. Las clases de tipo de cambio son muy distintas, porque aquí el Perú utiliza tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible y tipo de cambio mixto. Cuando es fijo, cuando no varía por largo tiempo. Cuando es flexible, cuando varía, así como ahora, ¿no? Hay problemas en un lugar y automáticamente tiene una variación. Y cuando hablamos de tipo de cambio mixto, cuando utiliza el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible. ¿Quién está a cargo de este tipo de cambio? El Banco Central de Reserva. Este es el sistema financiero que también ya lo han visto ustedes, ¿no? Están los intermediarios financieros, están los agentes superhabitarios y están los agentes deficitarios. Si ustedes observan, las flechitas prácticamente hacen un círculo, ¿no? Las flechitas hacen un círculo. Entonces, eso es en esencia la economía. La economía tiene un flujo circular y todo lo que esté dentro de la economía, el proceso va a ser el mismo. No, ustedes hacen un flujo circular, sí, pues, ¿no? Compra y venden. Gastan. Todos los días hacemos lo mismo. Hoy día terminamos de comprar y vender, nos vamos a acostar. Bueno, pues, mientras duermen no haces operaciones económicas. Al día siguiente abres tus ojitos y desde que vas a comprar el pan, ya estás haciendo esto. Ya conocen ustedes quiénes son los agentes superhabitarios y quiénes son los deficitarios. La clasificación de los mercados financieros. Sí. ¿Alguien tiene una pregunta? Bien, ¿qué son los, cómo se clasifican los mercados financieros entonces? Ahí tenemos el mercado crediticio y el mercado de valores, ¿no? El mercado crediticio es donde acudes tú como empresa a prestarte dinero y ahí generalmente están los bancos, las financieras, las cooperativas y otras entidades que te puedan prestar dinero. Y el mercado de valores, ya sabes que en este mercado van a ir las empresas grandes mayormente, aquellas empresas que pueden generar acciones para convertirse en dinero y generar dinero, ¿no? Entonces, luego tenemos el mercado monetario y el mercado de capitales. El mercado monetario está regido por el Banco Central de Reserva y al mismo tiempo el Banco Central de Reserva también el mercado de capitales, ¿no? Generalmente ahí en ese mercado lo que se compra es maquinarias y equipos, ¿no? Entre otras cosas. Luego tenemos el mercado primario y el mercado secundario que también en el video pasado ya hemos visto y hemos analizado, ¿no? Hay dos tipos de mercado. ¿Cuáles son los participantes en los mercados financieros? Primero los inversionistas, los que tienen grandes cantidades de dinero, las empresas, los intermediarios financieros y el gobierno, ¿no? Y ustedes dirán, pero el gobierno, ¿qué tiene que ver? El gobierno emite bonos. Es la única entidad que puede emitir los bonos. Las empresas emiten acciones, ¿no? ¿Y para qué emite bonos? El bono es igual que una acción o tiene por lo menos el tratamiento de la acción, ¿no? ¿Y para qué sirven los bonos? Entonces, sirve pues para que el país genere dinero también. Cuando pone a la venta los bonos de la deuda pública, por ejemplo, está vendiendo bonos y a cambio de eso le van a dar dinero al país, ¿no? Y con ese dinero, pues bueno, ya el país o nuestros gobernantes verán qué es lo que realizan. Si hacen inversiones en carreteras, en colegios, en infraestructura o yo qué sé. Los inversionistas, ahí tenemos entonces, invierten en activos financieros sin retribución de dinero y con retribución. Cuando es con retribución, éstas se dividen en dos. En fija, como los depósitos bancarios, los bonos y los préstamos. Y variable como las acciones, ¿no? Entonces, generalmente las empresas vienen aquí, las grandes empresas, las pequeñas empresas y medianas empresas están generalmente aquí. El bono está el Estado y los préstamos que lo hace el banco a cualquier entidad, sea natural o sea jurídica. Los depósitos bancarios es pues la cuenta de ahorros que ustedes tienen de repente en algún banco, ¿no? Aquí están las operaciones pasivas y aquí están las operaciones activas. ¿Cuáles son las características de los activos financieros? La primera característica que un inversor analiza es la rentabilidad, ¿no? ¿Y qué cosa es la rentabilidad? ¿Qué cosa es la rentabilidad? La rentabilidad es aquello que tú esperas obtener por la venta de tus productos o servicios, ¿no? Generalmente la rentabilidad la asocian a ganancias también. Se asocia como una ganancia. ¿Correcto? Luego tienes la tasa de rentabilidad de un activo. Es el ingreso recibido durante un periodo expresado como porcentaje del precio pagado por el activo. Si han hecho matemática financiera, ahí ustedes ya conocen la tasa de interés. Si han hecho matemática financiera, saben qué es el interés simple y cómo se diferencia del interés compuesto. Entonces, ahí los bancos trabajan generalmente con el interés compuesto por los periodos de capitalización, en algunos casos, y en otros casos aplicando también el interés simple. Eso lo vamos a ver como ejercicio más adelante. Abrimos una cuenta de ahorros y vamos a ver cómo va ganando dinero de acuerdo al tiempo. Y si es un valor fijo, un monto fijo puesto en una fecha de seis meses que piden los bancos como mínimo, igualmente cuánto te va a generar. Ellos te calculan y hemos visto la TCEA y la TREA. La TCEA es la tasa efectiva de costo anual y la TREA es la tasa efectiva de rentabilidad anual. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? En que el costo se convierte en gasto, porque hay gastos que debes asumir. Y en el caso de la TREA, que es la rentabilidad, es lo que efectivamente te va a pagar el banco. Ya en el video pasado también han visto ustedes, ¿no? ¿Por qué se encarece el préstamo? Por los diferentes costos y comisiones que tiene el banco y que los cobra pues a los clientes. ¿Y por qué te paga menos en un banco? Porque igualmente el banco tiene una serie de elementos que te está cobrando con la finalidad de no pagarte el total que estaba previsto. La segunda característica importante de un activo, la cual es el potencial de generar ganancias de capital. Así la rentabilidad total de una empresa comprende el crecimiento de los ingresos y capital. Profesor, ¿cómo sé que mi empresa está ganando? Bueno, a priori lo puedes ver por las ventas que tienes, a priori, ¿no? Pero en esencia, quien te va a determinar si estás ganando o estás perdiendo realmente, es el balance general, tu estado de pérdidas y ganancias, que generalmente las grandes empresas lo realizan cada fin de año. ¿No? Cada fin de año. ¿Correcto? Y las pequeñas y medianas empresas no están obligadas a llevar contabilidad completa, ¿no? Entonces, de acuerdo a la contabilidad o al movimiento que tengan, dentro de sus compras y sus ventas, se va a determinar si efectivamente está ganando o está perdiendo. Ahora, no se olvide que ustedes, como trabajadores independientes, si es que por ahí se diese el caso, ustedes van a obtener rentabilidad, pues, al cobrarle al cliente una cantidad, ¿no? Descontando, obviamente, los gastos que ustedes han tenido por X motivos, ¿no? Compra de materiales, compra de insumos, taxis y yo qué sé, ¿no? Entonces, quien va a correr con todos esos gastos es el cliente, ¿no? Ustedes no van a correr con eso. Al cliente se le asume todo ese tipo de gastos. ¿Qué característica más tienen los activos financieros? El riesgo, ¿no? ¿Qué cosa es el riesgo? La posibilidad de sufrir pérdidas en un activo. Esta es la tercera característica más importante en la que inversionista debe fijarse. La clase pasada ya hablamos un poquito del riesgo, ¿no? El riesgo es una probabilidad, ojo. Están haciendo de repente por ahí estadística o ya han hecho estadística y seguramente ya le habrá comentado el profesor que es una probabilidad, ¿no? Entonces, el riesgo está regido mucho a la probabilidad. Y todo lo que hacemos tiene riesgo, todo. ¿Cuál es el riesgo de entrar al Internet? Que se te vaya el Internet. Pues estás en lo mejor y un don se te fue, ¿no? Y con las características que tenemos de nuestro Internet aquí en el Perú, son capaces. El profesor puede estar hablando feliz, contento, y de repente se fija y ya no hay Internet. Se lo sacaron del Internet, ¿no? Entonces, esas situaciones, ese es un riesgo. ¿Cuál es el riesgo de llevar los dos cursos conmigo, Antonieta? ¿Cuál es ese riesgo de llevar los dos cursos conmigo? ¿Cómo se ha sido, profesor? ¿Me puede repetir la pregunta? A veces confundirse con los trabajos, quizás. A veces confundirse, ¿no? A ver, Elmer. Siempre nos ha dicho eso de confundirse. ¿Confundirse? Sí. Bueno, la confusión te va a llevar a dos cosas, pues. A que te apruebe o a que te jale. Si te confundiste, obviamente vas a estar jalado. Ese es tu riesgo, pues. Si no te confundiste, te voy a probar y va a depender mucho de lo que haces ese riesgo. Profesor, si salgo de mi casa a mi trabajo, corro riesgo, claro. Te pueden asaltar. Puedes pisar una cáscara de plátano y te caes. Y haciendo más extremistas, pues bueno. Te pisa un carro y de repente te deja aliciado para toda tu vida. Que Dios no lo quiera. Eso es el riesgo. ¿Existe una relación directa entre el riesgo y la rentabilidad? Sí. Si tú quieres ganar más, vas a tener que arriesgar más. Eso es lógico. Si tú quieres ganar menos, arriesga menos. Ahora, en el caso de los adultos como yo, que ya está bordeando la esquina y para voltear ya prácticamente. Y para despedirse, el riesgo es mucho mayor, pues ya nosotros tenemos mucho más miedo. Porque tienes carga familiar, tienes una serie de cosas, una serie de gastos que tienes y que has asumido al tener tu familia. En cambio, los jóvenes, ellos son más osados, corren el riesgo y asumen. Si fracasan, se levantan. Y si no fracasan, le echan para adelante. ¿Correcto? Entonces, esa es la relación. Quieres ganar más, invierte más. Quieres ganar menos, invierte menos. Así de sencillo. La cuarta característica importante que un inversor debe tener en consideración es la liquidez. Que es la facilidad con que un activo puede ser convertido en efectivo. En caso de ser necesario. En una empresa, ¿qué es lo que se puede convertir en efectivo rápidamente? Rosa. Sí, profesor. Sí, profesor. En una empresa, ¿qué es lo que se puede convertir en efectivo rápidamente? Hablando de los activos, ¿no? Eh, ¿en efectivo? Sí. Ya están en qué? Ya están en condiciones de contestarme esto. Dime, Rosa. El dinero, o sea, cuando hacen la liquidez, tenemos en efectivo. Pues el dinero es efectivo, pero yo quiero saber de tus activos, ¿cuál es el activo que se puede convertir en dinero rápidamente? ¿Qué será, qué será, qué irá a hacer de ustedes? Entonces, si yo tengo los activos, se supone, pues, que un activo es lo que tiene la empresa, ¿no? Y los activos que tiene la empresa están en la cuenta 33 inmuebles, maquinarias y equipos. Puede ser un inmueble, puede ser una maquinaria. Tienes un carro, lo puedes vender, se convierte en efectivo. Si estás inscrito en el mercado de valores, tus acciones se van a convertir en efectivo. Y ese es un activo. ¿Listo? Generalmente existe una relación inversa con la rentabilidad, pues conforme sea mayor la liquidez de un activo, menor será su rentabilidad. Sí, pues, ¿por qué? Porque tienes la posibilidad de vender este equipo o ese activo y automáticamente la rentabilidad se va a perder, bueno. Es una relación inversamente proporcional. La liquidez y el valor de un activo se ven afectados por el tiempo, siendo el valor temporal la quinta característica más importante que debe estudiarse. ¿A qué se refiere con que se ven afectados por el tiempo? Si tú te compras un carro para tu empresa el día de hoy y por X motivos lo necesitas vender porque necesitas dinero y lo vendes mañana, ese carro ya perdió su valor en el tiempo. Si compraste ese vehículo por 30 mil dólares, mañana que lo vas a vender ya no te van a pagar 30 mil dólares. Te van a pagar de repente 29 mil o 28 mil. Y si por ellos fuese pagarte 25 mil en buena hora. Este fenómeno de pérdida de valor en el tiempo se llama depreciación, pues. Y la depreciación de valor tiene un activo, perdón. El micro. Ya les voy a decir cómo se siente ser guapo. Yo soy muy guapo, pues soy un artista guapo, miren. ¿Por qué destaco ante los demás? Porque soy guapo. Por mi estilo, por mi look. ¿Qué ha pasado, profesor? Sí, detecto quién ha sido. Ya fue. Así es que ya saben. Más vale que no lo detecten. Y todas las personas que me están viendo. ¿Por qué les digo esto? Catriel Montes, ¿quién será? Catriel Montes, sí. Ya sé quién es. No te preocupes. Profe, yo estoy con el audio apagado. Si está apagado acá mi audio. Recién lo estoy prendiendo. Qué bueno. Recién lo estoy prendiendo. Detecto quién así lo van a ver. Recién lo estoy prendiendo, profe, el audio. Espérense nomás. Muy bien. Sigamos entonces. A mayor plazo tendrá que ofrecerse el inversionista un mayor rendimiento, pues no podrá disponer de su dinero por un tiempo más prolongado. Entonces, ahí, como les vuelvo a repetir, su activo va a perder dinero por efectos de depreciación y por consecuencia, pues mientras mayor sea el tiempo que lo utilices, mayor pérdida te va a generar. Esto de la depreciación no lo han entendido muy bien los empresarios en algunos casos. ¿Por qué no, profesor? Porque el empresario se compra una camioneta, se compra un carro, yo que sé, o cualquier activo, una maquinaria para su empresa. Y le da pues hasta que la maquineta se malogre por primera vez. Una vez que se malogra, la hacen reparar. Pero esa máquina reparada ya no es la misma como cuando era nueva, ¿no? Esa máquina que la reparas ahora de acá a dos días o tres días se va a volver a malograr y vas a tener que volverla a reparar. Eso implica, entonces, que lamentablemente, lamentablemente, este, esa pérdida de activo, ya vas a tener que deshacerte de esto. Profesor, eso es de cinco años, ¿verdad? Generalmente cinco años, pues. Profesor, pero también hay activos de corto plazo. Pero eso es de corto plazo, dime. También hay activos de corto plazo que. Él en apartado dice que en 90 días puede ser el que generes la efectiva. Claro, sí, sí, eso es cierto. Sí, 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 sí. Eso es, eso es cierto. Pero eso, eso de la duración te lo va a dar, pues, la sunata, indica la sunata. Dependiendo del tipo de activo, ¿no? De repente ustedes ahí en la casa tienen un tío que tiene, pues, su carrito antiguo, del año 69. Ya está todo estartalado, pero su tío no quiere vender por el carrito. ¿Por qué? Que se fue mi primera adquisición y, por lo tanto, lo quiero tener ahí de recuerdo. Y quizás de repente ahí frente de la casa hay alguna chatarra de vehículo que ya está ahí, que lo utilizan los perritos para dormir en la noche. Quien ha asimilado bien esto son los, son los taxistas. ¿Por qué, profesor? Porque el taxista tiene un vehículo y lo trabaja cinco años. Máximo. Al quinto año ya se está deshaciendo del vehículo y comprando uno mejor. Eso es renovar. Y cuando renuevas, renuevas el equipo y renuevas tecnología porque los carros modernos tienen ese sistema. Bueno, diversificación de carteras. El conjunto de activos que un inversor posee es conocido como su cartera. La relación entre riesgo y rentabilidad se puede reducir a través de la combinación de los otros activos con diferentes niveles de riesgo y rentabilidad al del resto de activos que ya componen la cartera. Por aquí muchos dicen, profesor, la cartera es lo que tengo en mi bolsillo y ahí tengo plata. Bueno, también se llama cartera, pero las empresas utilizan ahí este, esta denominación para lo que es la cartera. Si quisiera tenerlo en pocas palabras y tú eres, por ejemplo, un banco, tú vas a tener una cartera de clientes que son todos aquellos que están ahí. Y dentro de esa cartera de clientes vas a tener los clientes fuertes, los clientes débiles y los clientes duros, no dentro de los fuertes vas a tener aquella aquel cliente que te paga. O sea, puntualmente, nunca ha tenido un retraso, el cliente medio es aquel que de repente ha tenido un día o dos días de retraso y el cliente duro o hueso que le llaman por ahí es aquel cliente que no te paga, pues se hace loco. Y por ahí te hace, como dicen los antiguos, el perro muerto. Entonces, la relación entre riesgo y rentabilidad se puede reducir a través de la combinación con otros activos con diferentes niveles de riesgo y rentabilidad al resto de activos que ya componen. Gracias. 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 ¿Algo más? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Le he tomado captura a la persona que ha estado, ¿cómo se llama? Hablando eso, y es un tal Juan Jorge Abril, creo. Sí, profe, yo también he visto. Es Juan Jorge Abril. Vamos a ver, señoritas. Sí, profesor. Voy a tomar notas. No los veo, pues. Es que parece, profe, que entra y se salen algo así. Sí. Está colocando nombres falsos. Parece que está colocando nombres falsos. Porque Juan Jorge abriga el profesor el semestre pasado, ¿cree? Debe ser. Pero bueno, vamos a ver. No lo puedo ver ahorita. Que si lo llevo a detectar, ya fue ya. Que se olvide de mi curso, de los dos cursos de preferencia. Así es que, que rece. Para que no lo detecte. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Aparte de las groserías que se han mandado. Profesor, tomando el tema de relación entre que era riesgo y rentabilidad, también creo que es un desperdicio porque, no, no es un desperdicio, sino que también creo una pérdida porque, por el tiempo que toma eso, ¿verdad? Mientras, si, si, si te, si, si te cesgas a lo que es un préstamo, por ejemplo, mientras más largo sea el préstamo, más riesgoso es. Sí, el año pasado, creo que después de estar a 20 años, no sé, quieres comprarte un departamento. Y, generalmente, los departamentos te los dan en 20 o en 10 años, ¿no? Para 20 años. Entonces, mientras más largo sea el periodo de tiempo, más riesgo vas a tener, tanto para los dos, tú, como para pagar, porque no sabes si efectivamente tu trabajo va a seguir como está, ¿no? Mira la pandemia, cómo nos ha arrinconado, ¿no? Y el banco, porque también, pues, si te sucede algo, el banco ya no va a poder. Por eso es que compra, generalmente, un seguro para el préstamo, ¿no? De tal manera que el banco no va a perder. ¿Por qué no va a perder el banco? ¿Por qué no va a perder el banco? Porque como ya tiene el seguro, el seguro le va a pagar. Pues, si tú algún día te mueres, Dios no lo quiera, y tienes un préstamo, el banco no le va a cobrar a tus parientes, ¿no? El banco le va a pedir al, al, al que te ha vendido el seguro y le va a decir, bueno, págame tú, pues, yo ya no tengo nada que ver, ya tú te encargarás después, ¿no? Eso es así. Porque el banco nunca pierde. Eso es muy cierto, señorita. El banco nunca pierde y las empresas tampoco. Siempre y cuando tengan un buen mecanismo de recuperación de ventas, en este caso, ¿no? Si tú vendes al crédito y no tienes un buen mecanismo de recuperación, pues, bueno, vas a perder. Les pongo el ejemplo de Claro y Telefónica o Movistar, ¿no? Claro, por ejemplo, tiene el servicio de internet, ¿sí? Tiene el servicio de internet. Pero si Claro tiene una caja en su estructura, por más reclamos que hagas tú, ellos no te van a decir, sí, te vamos a descontar, ¿no? Si es que reclamas por ahí y el reclamo es muy fuerte, quizás te descuente. Pero si el reclamo es pasajero y lo dejas ahí, te van a seguir cobrando. Y eso está ocurriendo ahora, ¿no? Tanto con Claro y Movistar, no sé cómo estará Vitel ni Entel, no lo sé. Pero Claro y Movistar tienen ese sistema. ¿Sí, Erika? Dime, Erika. Profesor, disculpe. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos entonces la tasa de interés. Es la remuneración exigida por la cesión temporal o el uso del dinero. ¿No? Y tenemos dos tipos. La tasa de interés activa, que es el precio que un individuo paga por un crédito o por el uso del dinero. ¿No? Y no es así si el precio, si el precio del dinero, ¿no? Y la tasa de interés pasiva, que es el rendimiento por retener un instrumento financiero en vez de dinero. ¿No? Ustedes dirán, pero ay, profesor, me está usted complicando la vida porque yo no sé qué es ese instrumento. ¿No? Yo no sé qué es ese instrumento. ¿No? Entonces, pónganle de esto. La tasa de interés activa es para los créditos que te da el banco. Y la tasa de interés pasiva es lo que te paga el banco. ¿No? Lo que te paga el banco por tener tu dinero ahí en él. ¿Sí? Y eso, ¿dónde lo ves? Lo ves con la tasa, con el interés simple y lo ves con el interés compuesto. ¿No? ¿No? Las tasas de interés, la activa y la pasiva, generalmente lo trabajan los bancos. Generalmente lo trabajan los bancos. Ahí tienes la tasa de interés y el precio de los bonos, por ejemplo. Existe una relación inversa entre la tasa de interés y el precio de los bonos. ¿Por qué es una relación inversa? Porque la tasa de interés puede aumentar, no puede aumentar, y los bonos pueden disminuir. Con los chicos de Camaná hicimos lo que es oferta y demanda. ¿Se acuerdan? Sí, profesor. ¿Sí? Dijimos que en el caso de la demanda tiene una relación inversa. ¿Por qué? Si el precio sube, la demanda baja. Si el precio baja, la demanda sube. Relación inversamente proporcional. Lo mismo pasa aquí. Si el interés aumenta, los bonos disminuyen. El precio de los bonos disminuye. ¿Pero por qué, profesor? Eso es indudable, pues jóvenes. Hagan de cuenta que el precio del bono es un bien. ¿No? Y la tasa de interés es un precio. Pongamos, el precio del bono es el pan. Ahorita ustedes compran cinco panes por un sol. O cuatro en otros sitios. Ya, ponle cuatro ya. Cuatro. Ahí en Camaná. Si tú divides un sol entre cuatro, veinticinco centavos, te cuesta un pan. ¿Correcto? Ahora, haz de cuenta que el pan sube a cincuenta. ¿Vas a comprar más, menos panes? ¿Cuántos panes? Menos. Ah, muy bien. Menos panes. Lo mismo pasa con el bono, pues. Si la tasa de interés es muy alta, no vas a, no vas a, no vas a comprar bonos, ¿no? No vas a comprar bonos. Por eso es que hay una relación inversa. Los activos financieros y el tipo de interés, ¿no? Los distintos agentes económicos acumulan riqueza, la cual está determinada por su situación patrimonial. Es decir, por la relación entre sus activos y sus pasivos. ¿Correcto? ¿Qué cosas son sus activos? Todo aquello que puede convertirse en dinero. ¿Y qué es su pasivo? Aquello que debe, pues. Todos y cada uno de ustedes y las empresas con mayor razón tenemos activos y pasivos. Profesor, para nosotros, ¿cuál sería nuestro activo? El dinero que percibes. ¿Y cuál sería tu pasivo? Las deudas que tienes. Y la empresa igual, ¿no? Igual que nosotros se va a comportar. Porque va a tener deudas por préstamos hechos. ¿No? Y va a tener activos por los clientes que le van a pagar por sus servicios. Una adecuada gestión de su cartera de activos mejora esta situación patrimonial y permite incrementar la riqueza. Sí. Eso, ténganlo muy claro. Los activos financieros y el tipo de interés, dice, ¿no? En un modelo simple se supone la existencia de solo dos activos, el dinero y los bonos. Se busca entonces la mejor combinación entre la rentabilidad, la liquidez y el riesgo. Para acumular la riqueza, los agentes ahorran, sacrifican parte de su consumo presente en pro de un consumo futuro. ¿Cómo es eso, profesor? No lo entiendo. ¿Para qué ahorras tú? Ahorras por si tuvieses problemas posteriores, ¿no? Y de ese dinero que tienes puesto en un banco o en cualquier entidad, vas a poder hacer uso posteriormente si es que por ahí, si es que por ahí necesitaras dinero. Las empresas hacen lo mismo. La riqueza global de una economía es la suma de todos los activos en los que los ahorros se transforman. Los activos financieros. En el modelo que se presenta la riqueza, se presentan como los activos de dinero. En este caso, las siglas MS y los bonos emitidos por empresas y el gobierno como la ABS. La gestión de la riqueza consiste en determinar la demanda de dinero, que es la MD, y la demanda de bonos, que es la BD. Profesor, ¿por qué la S? Porque es oferta. Aquí hablamos de oferta y hablamos de demanda. Entonces, la demanda de bonos que se desea tener en un determinado momento está dado por la oferta de dinero más la oferta de bonos. Ese es igual a la demanda de dinero más la demanda de bonos. Esto es una ecuación. Y al ser una ecuación, de estos cuatro elementos, me debe dar por lo menos dos y uno dentro del ejercicio. De tal manera que la cuarta variable la puede encontrar por procesos matemáticos. Esto puede ser una ecuación de primer grado con una sola variable, si es que por ahí se quisiera trabajar con elementos de tipo matemático. ¿Correcto? Con elementos de tipo matemático. Ya lo veremos en su momento, si es que no se preocupen. En un modelo simple, se supone la existencia de dos activos, el dinero y bonos. Se busca entonces la mejor combinación entre rentabilidad, liquidez y riesgo. Para acumular riqueza, los agentes ahorran, sacrifican parte de su consumo presente en pro de su consumo futuro. La riqueza global de una economía es la suma de todos los activos en que los ahorros se transforman. Ahí tenemos entonces la oferta de dinero, la oferta de bonos, la demanda de dinero y la demanda de bonos. En el mercado de dinero y el mercado de bonos se ajustan de manera conjunta, es decir, a la par. En equilibrio no existe deseo de modificar la composición de carteras. ¿Y qué nos dice? Que la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. Los que han hecho conmigo oferta y demanda más o menos se van guiando. Los que no, por ahí, bueno, van a estar aquí. ¿Qué estará hablando el profesor? ¿Qué será? Lo mismo va a suceder. La oferta de bonos igual a la demanda de bonos. Y por consecuencia, si ustedes suman la demanda de bonos y la oferta de dinero, eso debe ser igual a la oferta de dinero y la oferta de bonos. Es una igualdad. Ahí pueden ustedes hacer los despejes que requieran. Pueden encontrar la demanda de dinero despejando, ¿sí? Este término queda igual y aquí este está con más, va a pasar con menos. Lo mismo puedo hacer de aquí hacia el otro lado, si es que así se desea. El mercado monetario se encuentra su punto de equilibrio cuando la oferta es igual a la demanda. ¿No? La oferta es igual a la demanda. Si la tasa de interés es alta, entonces la oferta de dinero es mayor a la demanda de dinero. El costo de dinero es alto y el precio de los bonos es bajo, lo cual hará disminuir los saldos de efectivo y aumentar la tendencia, la tenencia de los activos reales. Ahí pueden ustedes encontrar el gráfico. Tasa de interés, tasa de interés de equilibrio, la demanda de dinero con la oferta de dinero y ahí tienen ustedes el punto de equilibrio. ¿No? Cuando hemos visto la oferta y la demanda hemos visto una línea, dos líneas y el punto de equilibrio. ¿No? Y hemos trabajado con ecuaciones de primer grado con una sola variable. La demanda te daba una ecuación, la oferta te daba una ecuación y encontrabas el equilibrio cuando juntabas la oferta y la demanda, puesto que esa definición va a seguir siendo la misma. ¿No? Va a seguir siendo lo mismo. ¿Correcto? Voy a dejar de compartir en la diapositiva 23 y vamos a ir un poquito a lo que es un gráfico. Quiero por favor que me digan si se nota o no mi pizarra acá atrás. ¿Se nota? Sí, sí se nota. Un poco oscuro pero Sí, sí se nota. La luz se nota un poco brillosa. Un poco borroso, ¿no? Se nota un poco borroso. Sí, un poco oscuro. ese es para el sol. Esta colchina. ¿Quién está con el palco? ¿Ah? 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 La estoy utilizando. No la utilizaría, no tendría. Ese profe. Sería necesita. ¿Ah? El profesor lo ha dicho, creo. ¿Cuándo no usó? Si hubiésemos un día también dirían igual. ¿Se nota? ¿Ahí se nota mejor, Sí, profesor. Sí, mejor. Mejor, mejor. Eso entonces, a ver, un segundito. Llega, bueno, contigo, Marco. Cuando he estado haciendo clases allá en Camaná con los chicos de Camaná, trabajamos un poquito lo que es precisamente lo que es precisamente lo que dice aquí, lo que dice aquí es que la demanda de dinero debe ser igual a la oferta de dinero. ¿Cómo sé que es dinero? ¿Cómo sé que es dinero? Solo por el símbolo que está utilizando. Y el símbolo que utiliza para el dinero ahí es la letra M. Y para determinar la demanda de la demanda de la oferta de dinero. Y para determinar la demanda de la oferta simplemente utiliza el subíndice de la letra M. ¿Sí? ¿Cuándo se da el equilibrio entonces? El equilibrio se da aquí. Ahí se da el equilibrio. Y el equilibrio del mercado de dinero también se va a dar aquí. Cuando la oferta de dinero es igual a la oferta de dinero. La demanda y la oferta son iguales. Lo mismo va a pasar con los bonos. La demanda de bonos va a ser igual a la oferta de bonos y va a estar también en equilibrio. Los mercados van a buscar siempre su equilibrio. Y profesor, ¿dónde vamos a utilizar la matemática? Los valores matemáticos los vamos a usar acá, juez. ¿Sí? Cuando hemos hecho la oferta y la demanda, yo les dije, determinar el equilibrio del consumidor si la demanda es 20 menos 2px. Y tu oferta es 10 más 3px. Entonces, hallar el equilibrio del mercado, el precio de equilibrio, la demanda de equilibrio, la oferta de equilibrio. Aquí también se puede trabajar con ecuaciones de este tipo. No sé si le hubiera gustado. Con ecuaciones de este tipo. ¿Y cómo hemos trabajado aquí? Pues, por definición, la demanda es igual a la oferta. Si la demanda es igual a la oferta, 20 menos 2 veces el precio es igual a 10 más 3 veces el precio. ¿Qué está usted haciendo ahí? Solo estoy cumpliendo la base teórica. Mi demanda es igual a la oferta. ¿Cuál es mi variable? Precio. Eso es lo que tengo que encontrar. En los casos de oferta y de oferta y de demanda de dinero, este precio es, pues, el interés. Es el interés. Profesor, no se nota muy bien toda la pantalla, segunda parte. Ahí. Ahora sí. Sí. ¿Ah? Entonces, el precio de aquí es el interés en el caso del mercado de dinero y la oferta de dinero, el mercado de bonos y la oferta de bonos. Yo voy a hacer que esto se produzca, pues. Y para eso voy a usar formulaciones matemáticas. Esto es una ecuación de primer grado donde la variable es el precio. Y ya ustedes saben, pues, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Qué se puede hacer frente a una ecuación de primer grado. En este caso, mi variable es el precio. Si fuese el interés, sería R, que es lo que tienen ustedes ahí en la teoría. ¿Qué me dice la teoría? Veinte menos diez términos independientes a un lado de la ecuación y la variable al otro lado de la ecuación. De tal manera que mantenemos los datos de tipo positivo. El tres es positivo, se queda aquí. Este dos está con negativo, pasa al otro lado como positivo. Este veinte es positivo, se queda así como está. Este diez es positivo, pasa al otro lado como negativo. Y ya pueden ustedes tranquilamente determinar el precio, ¿no? ¿Cómo lo voy a determinar? Aquí me va a quedar diez y aquí me va a quedar cinco PX. Despejando aquí, cinco PX va a ser igual a diez. Aquí PX va a ser igual a diez sobre cinco y por lo tanto PX vale dos. Si eso fuese tasa de interés, lo único que digo sería pues dos por ciento. O veinte por ciento o doscientos por ciento, dependiendo del tipo de variable que ustedes quieran utilizarle. Ahora, no se olviden que por matemática financiera tienen ustedes esta fórmula. Interés es igual a capital por la tasa de interés por el tiempo. Ah, ya sí, el tiempo. Sí, eso es interés simple. Y el interés compuesto tienen ustedes ahí, monto es igual a capital uno más la tasa de interés elevado al tiempo. Profesor, se va a su cámara. ¿No? No se nota toda la pizarra. Ah, y de esas dos ecuaciones que están ahí, que las ven ahora. Se va a trabajar, pues esto es el, esto es finanzas. Esto va a suceder para mis ahorros en algunos casos. Y esto va a suceder para mis préstamos. Y con esto, esto es la actividad pasiva y esto es la actividad activa para el banco. ¿Por qué pasiva? Porque los ahorros, pues son su actividad. ¿Por qué es pasiva? Porque los ahorros permanecen en el tiempo ahí en el banco. El banco lo que hace es simplemente ser un ente que te va a cuidar tu dinero. Ese dinero que te lo está cuidando, te está pagando, pero por él, ese dinero que te lo cuida, se lo va a entregar aquí a estas empresas. Para que puedan dinamizar la economía. Aquí te paga una tasa de interés y aquí te cobra una tasa de interés. Aquí juega mucho la famosa crea. Y aquí la TSEA. Estos dos conceptos ya los conocen. Si no los manejamos hasta ahora, ya fuimos. La tasa de rentabilidad efectiva anual, la tasa de costo efectivo anual. Ahora, en eso está pues las famosas tasas nominales. La tasa de rentabilidad efectiva anual y la tasa de costo efectiva, la tasa, perdón, la tasa de costo nominal anual. Aquí la tasa de rentabilidad nominal anual. ¿Por qué es nominal? Porque esto es por lo que te indica el banco. Y como el banco te indica, te dice muy bien, te voy a pagar 7 por ciento y hasta uno feliz 7 por ciento. Pero cuando vas a cobrar, te dice en efectivamente te ha pagado 5 por ciento. ¿Por qué esa diferencia de 2 por ciento? Porque ha utilizado pues de repente algunos elementos que el banco está asumiendo y que te los está cobrando. Y te los está cobrando. Lo mismo acá, ¿no? Acá te dice muy bien, el costo es de 6 por ciento, pero el efectivo del costo es 4 por ciento. Y ahí también tienes una diferencia de 2 por ciento. Esto es lo que suele ocurrir y muchas veces dicen el banco me está engañando. No te he engañado. Lo que pasa es que has analizado e interpretado mal. Una cosa es la tasa nominal y otra cosa es la tasa efectiva. Una cosa es la tasa de rentabilidad y otra cosa es la tasa de costos. Ahí en la en el video que se les ha enviado con el link. Ahí te detalla bien claramente cuándo es un costo y cuándo no. Ahora, por costos, ustedes saben que para el costo es un gasto, dicen por ahí. A lo cual puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, pero no estoy de acuerdo porque el costo no es un gasto. El costo es lo que asume ya la empresa. El gasto es lo que puede asumir la empresa en el tiempo. ¿Cómo así, profesor? El gasto es pues lo que tú pagas en un taxi. El gasto es lo que puedes pagar de repente por por una por la tasa de interés. El costo es aquello que ya tienes constantemente y que es parte de tu empresa. ¿El gasto se puede convertir en costo? Sí, de acuerdo. ¿Y el costo se puede convertir en gasto? No estoy de acuerdo. Esto, jóvenes, se puede desarrollar. Ya lo han visto ustedes, ahí se hace. Y puede salir un gráfico como el que ustedes han visto. Ese gráfico con estos elementos, voy a borrar. En la parte de economía, en la parte de economía, solo se reduce a un gráfico en el primer cuadrante del plano cartesiano. En el caso de la oferta y la demanda, el primer cuadrante del plano cartesiano es el que se va a trabajar precisamente la oferta y la demanda. Y en el caso de bonos va a utilizar todos los cuatro cuadrantes. Esa es otra diferencia. Generalmente, el gráfico de este tipo de elementos, aquí va el precio y aquí va la cantidad y la demanda y la oferta. ¿Se acuerdan, verdad? Sí. Y cuando hemos hecho el gráfico, hemos hecho dos líneas así. Y el punto por donde se intercepta está el equilibrio. ¿Y qué hemos visto? Pues aquí en el gráfico, a este punto le hemos visto, le hemos puesto un P sub cero. Y aquí una QD sub cero. Igual a una QS sub cero. ¿Por qué? Porque al precio de 25 centavos, te has llevado cuatro panes. ¿No? Y no diría el precio de 25, sería a un sol que has llevado los cuatro panes, que es en esencia el precio real que has pagado. Esto es el equilibrio. Si todos los días has hecho el equilibrio. Si en el banco, igualmente las empresas tienen que tener esto, pues. Por ahí, las empresas utilizan otro criterio, que es el punto de equilibrio empresarial. Y el punto de equilibrio empresarial ya tiene otros, otro sistema muy distinto al que ustedes están apreciando aquí. Muy distinto. ¿Cómo así, profesor? Voy a borrar esta partecita. ¿No? Y vamos a hacer el otro gráfico del equilibrio de costo empresarial. Es muy distinto. Ojo, ahí ya tienen ustedes que utilizar mucho, mucho la parte teórica. En el caso de costos, el gráfico también está en el primer cuadrante. Igual, va a ir aquí el precio y aquí va a ir la cantidad. La cantidad. Se nota, ¿verdad? Se nota, ¿no, Leslie? Un poquito más a la derecha. Un poquito más a la derecha. Derecha. Ahí. ¿Está bien ahí? Un poquito más. ¿Ahí? Sí, más o menos se nota. Ah, más o menos todavía. Sí, es que ahora sí. ¿Listo? Estoy al gusto. En el caso de un gráfico de costo empresarial para determinar el equilibrio, empieza con esta figura. ¿Se te ocurre en esta dirección? Ingreso. Ingreso total. Luego tiene un costo fijo. Y luego tiene un costo variable. Y el punto por donde se intercepta, ese es el punto de equilibrio, dice Matías. El equilibrio. Es el equilibrio. Donde, del punto de equilibrio hacia arriba, ¿qué cosa hay? Ganancia. Y debajo del punto de equilibrio, ¿qué cosa hay? La pérdida. Tilden la pérdida porque si no va a decir otra cosa. Pérdida. Eso implica entonces que a un P sub cero, tú vas a tener una Q de sub cero, una cantidad inicial que vas a vender. ¿Para qué te sirve esto? Para tu curso de formulación y evaluación de proyectos. ¿Para qué te sirve lo otro que has visto? Para tu curso de evaluación de proyectos. ¿Para qué te está sirviendo el curso de finanzas? Para que hagas evaluación de proyectos posteriormente. ¿Por qué, profesor? Porque aquí vas a encontrar, pues primero, el monto del préstamo. Vas a tener que prestarte dinero y vas a tener que pagar. Y ahí en proyectos de inversión vas a hacer con esto lo que se conoce como los cuadros de amortización. Vas a hacer ahí ese concepto que ya hemos visto, depreciación. ¿Y dónde vas a incluir la depreciación? También en tu estado de pérdidas y ganancias que va a ayudarte a hacer tu rentabilidad. ¿Y qué vas a ver ahí? Tu bane, tu tire, tu beneficio costo y tu PRI. Es eso. Y al final, tu bane y tu tire. Ahorita te explico qué es eso que estoy hablando en romance antiguo. ¿Qué cosa? Por aquí, de repente han trabajado en matemática financiera, cuadros de amortización. También de repente lo han visto como depreciación. El bane, el tire, el beneficio costo, valor actual, neto, económico. Tasa interna, tasa interna de retorno económico, relación, beneficio, costo y periodo de recuperación de la inversión. Y si tienes un préstamo bancario, vas a pagar el valor actual neto financiero y la tasa interna de retorno financiero. Estos elementos vas a trabajarlo cuando hagas el curso de evaluación. Formulación, perdón, formulación, evaluación y proyectos. Y esto es una parte de tipo matemática aplicada a la matemática financiera que también ya conoces. Esto es en esencia lo que les está indicando las diapositivas en algunos casos que por ahí los he visto ya tratando de dormirse por ahí. No, profesor. Cuando lleguemos acá, ahí los quiero ver. Gracias a Dios, tengo una laptop que se pueda mover. Así es que no es muy grande mi pizarra. Pero lo que me interesa es que lo logren ver. Logren ver todos ustedes porque si solo de los 15 o 20 que tengo, solo van a ver 5 de nada me va a servir. Entonces voy a tener que aplicar de repente un Excel para explicarles esto. Eso se ve un poco borroso, profesor. Eso es lo que quiero saber. Y eso es lo que... Es que seguramente la cámara no es buena. Mi cámara es recontra buena. La cámara es... Es que se ve borroso. No, profesor, a mi parecer que su plumón está un poco gastado y no... También puede hacer... También puede hacer... Es así, profesor. Ha trabajado duro el mundo. Sí, profesor. Y ahí con la pizarra, pues es mi ayuda de tipo visual. Muchos me dirán, ¿y por qué no utiliza la del Zoom? Ay, perdónenme. Con la del Zoom me vuelvo viejo. En esto. Hay que estar dibujando la letra y hay que practicar bastante para ver. Está bien, profesor. La intención es lo que cuenta, profesor. La intención es lo que cuenta. El Excel es mucho mejor porque el Excel lo ven todos ustedes. Eso sí. Eso sí. Muy bien. Vamos a seguir con nuestro... Con nuestro PPT. Y ahí es donde yo quería llegar para que ustedes vean aquí. No hay punto de equilibrio. ¿Qué está diciendo, profesor? Porque no lo entiendo, ¿no? Esto es... ¿Y qué es el punto de equilibrio? El punto donde se intercepta la oferta, que es aquí. Y la demanda. Y la demanda. Aquí la oferta es estable. ¿Por qué? Porque siempre las economías lo que hacen, lo que tienden es a tener un monto de valor, de dinero fijo. Y ahí, en el video, ustedes han visto la tasa de encaje, ¿no? ¿Qué cosa hace la tasa de encaje? La tasa de encaje hace que el dinero que está en circulación se reduzca un poco. Te prestaste mil, tienes el nueve por ciento de los mil, el nueve por ciento de mil vendría a ser, a ver, mil por cero punto cero nueve. Vendría a ser noventa. Menos mil, prácticamente. Entonces, en tu economía, esta base monetaria sería novecientos diez. Esos nuevecientos diez lo va a ubicar a los agentes deficitarios que necesiten ese dinero para prestar. Y por prestarnos, nos van a cobrar un interés. Y cuando yo vaya a poner mi dinero, me van a pagar un interés matemática simple. Es pasiva. ¿No? Y ahí tienen ustedes los dos conceptos. Las tasas activas y las tasas pasivas. Pasivas. ¿Listo? Sigamos. Ahí mi garganta está. Bien. La oferta y la demanda de fondos prestables, dice. De acuerdo con este enfoque, las tasas de interés se determinan por la oferta y la demanda de crédito o fondos prestables. La tasa de interés es como el precio en una en una economía simple. ¿Y qué cosa es la tasa de interés? Pues es el precio. El precio es un precio que te pagan o te cobran por prestarte o por tus ahorros. Así de sencillo. ¿No? Si depositas cien, te van a pagar ciento uno. Ese uno es el porcentaje. Si te prestas mil, te van a cobrar mil quinientos. Quinientos. ¿Puedo la pinta a tu abecito ya? Ya. Cierren el micro. Listo. Las fuentes principales de fondos prestables son el ahorro y los incrementos en la oferta monetaria. Profesor, ¿qué significa el incremento de oferta monetaria? Si tú, si en tu economía doméstica tenías mil soles, ¿no? Y el Banco Central decide aumentar los mil soles a mil quinientos, ya aumentaste tu oferta monetaria. ¿Y para qué hacen esos incrementos? Generalmente es para reactivar la economía, para reactivar a las empresas. Si la economía se reactiva, las empresas se reactivan. ¿Cómo así, profesor? Cuando el consumidor tiene más plata en el bolsillo, gasta más. ¿Cierto? ¿Cierto o falso, Elmer? Recontra, cierto. Cierto, cierto. Cierto, pues. Cierto. Y si gastas más, ¿qué va a hacer la empresa Erika? Produce más, produce menos. Erika. Se ha dormido, profesor. Sí, profesor. Si alguien tiene más plata, ¿correcto? Hemos dicho que gasta más, ¿no? Un consumidor común y corriente. La empresa, ¿qué hace frente a este hecho? Si el consumidor gasta más, la empresa produce más, produce menos. Produce más. Obvio. ¿Por qué va a producir más, pues? Porque el precio del producto va a subir. Y cuando has analizado a la ofertante, el ofertante tiene una relación directa. Si el precio sube, la oferta sube. Si el precio baja, la oferta baja. En la demanda es lo contrario. Si el precio sube, la demanda baja. Si el precio baja, la demanda sube. Y eso lo ven ustedes ahí. En su vida cotidiana, en su vida diaria lo ven. Esto es lo que nos dice ahí. ¿Correcto? La tasa de interés varía de un instrumento a otro según el riesgo y otras características. Sí, pues cuando vas a prestarte al banco, tú no vas a ir por la tasa de interés. Tú vas a ir porque el banco te da de repente otras características que otras entidades no te dan. Entonces, ahí vienen las condiciones del crédito. Y cuando tú vas a buscar un crédito, no vas a ir pues al primer lugar donde entres, no? Si en el pedregal tienes cinco bancos, pues irás a los cinco bancos y de ahí determinarás. Si por ahí hay alguna financiera que te ofrece mejores condiciones que los bancos, pues ya tú decides. Ahí nadie te va a obligar. Nadie te pone una pistola y te dice, ven a mi banco, yo te voy a prestar. Tú ya tienes que analizar estas cositas y tienes que ver tu riesgo, tienes que ver pues si tu trabajo de aquí para adelante va a ser. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Congelo creo, su cámara se fue a su señal, no sé. ¿Profesor está ahí? Profesor. ¿Qué pasa el destino? ¿Qué pasa el destino? ¿No? ¿Bueno? ¿Qué pasa el destino? ¿Qué pasa la destino? ¿Cuál está ahí? ¿La destino dijera? ¿Qué pasa el destino? ¿Cuál? ¿Cuál está la resultante? ¿Van está llena? ¿Quién? ¿Cuál está? ¿Cuál está llena? ¿Cuál está llena? Listo, discúlpense, se me fue la red. Sí, yo pensé que era el mío, por eso no dije nada. Sí. Ha sido el mío. Y tengo ese problema ya desde allá. En lo mejor que estoy se me va. Perdón, mil disculpas. Bien, ya nos queda poco tiempo menos más. Suban un poco más. ¿Se nota? Sí, profesor. No, si me noto yo, se nota mi pantalla, la pantallita que estoy compartiendo. No, profesor, no. No, profesor, no se nota nada. ¿No se nota? No, profesor. No, profesor. A ver, perdón, perdón. ¿Ahora? Ahora sí, profesor. Disculpa, se ha ido y ha vuelto el internet ahí. Y esto está sucediendo muy a menudo. Ayer, igualito, en lo mejor de mi clase, se cortó y me quedé con los brazos cruzados. Pensé que iba a regresar rápido, pero no, ahora ha regresado a menos más, rapidísimo nomás. Bien, espero que no nos haya afectado la grabación, porque si no, solo se va a grabar hasta aquí. ¿No? No creo. ¿Listo? Muy bien. Este es el gráfico que ustedes han visto ahí en la pizarra. Y justo ahí hasta el punto de equilibrio. Se supone que aquí hay una cantidad de ofertada de dinero igual, ¿no? Que son los fondos ofrecidos. Por eso les digo, aquí se utiliza una ecuación de primer grado con una variable. La diferencia entre la oferta y la demanda es el precio. En el caso de la oferta y la demanda de dinero, es la tasa de interés. Y la tasa de interés representa, pues, el precio que cobran o pagan los bancos por prestarte dinero. Eso se llama finanzas, jóvenes. Eso se llama finanzas. Digamos, cierren su micro. ¿Cuál es la importancia de las tasas de interés, no? Las tasas de interés juegan un papel muy importante en las economías. Ojo, es lo que estamos hablando. Regulan el flujo de fondos entre ahorradores y deudores, pues. ¿Qué significa eso, profesor? Que debe haber una cantidad determinada de dinero en oferta y en demanda. Y la tasa de encaje, que ya le hemos visto en el video, hace que esta regulación de oferta y de demanda sea mucho más exacta. Porque no puedes poner dinero y dinero en la economía. ¿Por qué no, profesor? Porque puedes producir lo que en economía se llama inflación. ¿Y qué cosa es la inflación? La constante subida de los precios. ¿Y qué implica entonces inflación, profesor? Implica que si tú compras el pan a 25 centavos hoy día, mañana tu pan va a estar en 30. Pasado va a estar en 35, traspasado va a estar en 40, traspasado va a estar en 50 y va a llegar a un solo. Por lo tanto, tu consumo va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque a mayor precio, menor cantidad. La inflación ha sido así. Y esperemos no llegar a eso, ¿no? Esperemos que las, los dictámenes de política monetaria que da el Banco Central de Reserva sean efectivas, porque si no, jóvenes, Dios nos ampare. Yo he vivido inflación con 11, 12 añitos. En el año 90, 95. Y he jalado un poco más, porque desde el 85 está la inflación. Los dos primeros años de Alan García fueron fabulosos. Los tres últimos años, desastrosos. Entra Fujimori, empieza a vender todas las empresas, empieza a reestructurar el sistema financiero peruano. Muchas empresas desaparecen, otras vuelven a aparecer. Algunas se han sostenido como el banco de crédito, ¿no? Que ha aguantado ahí todo el embate económico, ¿no? Y yo no les recomendaría que ustedes vivan esos procesos. Ojo, ni ustedes, ni sus hijos, porque es un proceso recontra horrible. ¿Por qué? Porque todos los días te levantas y todos los días, todos los días hay nuevos precios. Lo que llevas ya no te alcanza. Entonces, no quisiera volver a revivir esos, esas, esas, esos tiempos. Determinan, perdón. Ahora, pues, ¿por quién votamos ahora? Ahí nomás dejemos los, ya habrá el momento de conversar un poquito de política, si es que se puede. Determinan las cantidades efectivas de fondos prestables y las cantidades de instrumentos financieros que se comercian, que se comerciarán en los mercados financieros. Todo eso lo va a regular. Cuando tú vas al mercado, ya conoces todo. Cuando vas a hacer una compra normal, tú vas, conoces el precio del bien, conoces el precio de un bien sustituto, conoces el precio de un bien complementario, conoces tu ingreso disponible, conoces tu variable cualitativa G, tus gustos, tus colores, tus sabores, que a ti te agradan. Conoces ya todo eso. Y cuando haces la transacción, solo realizas en función al precio. Por eso es que ahí en la pizarrita, ustedes han encontrado que la cantidad era 20 menos 2PX, pues. Se supone que tú ya conoces que es un bien sustituto. Se supone que tú ya conoces que es un bien complementario. Y en los fondos prestables hay sustitutos y complementarios. Claro, pues. Esas son pues las condiciones del banco que te va a dar. Entre uno y otro banco, las condiciones pueden ser distintas. Uno te dará más, otro te dará menos. Pero quien escoge ya no, ya no va a ser el banco. Quien escoge eres tú. De acuerdo a tus posibilidades que vendría a ser tu variable cualitativa G. Y tu ingreso disponible. Si tienes plata, gasta. Si no tienes plata, ya fuiste. Todo se va a mover en función a eso. Y la economía se mueve ahí, pues. El mercado de trabajo también se va a mover en función a eso. ¿Cuál es la importancia de las tasas de interés? Las altas tasas de interés dicen. Disminuyen la competencia entre empresas. Sí, pues. ¿Por qué? Porque si una empresa no tiene efectivo y quiere prestarse y le van a cobrar fuerte. Lo que va a decir esta empresa. Bueno, pues que Dios nos ampare. Y venga lo que venga. Al final de repente la empresa cierra. Y eso va a repercutir en el consumo interno. Sí, pues. Porque menos empresas, menos productos. Al haber menos productos, mayores precios. Afectan la capacidad de los individuos para alcanzar mayor bienestar. Sí. Porque si tú tienes plata y te pagan un interés por depositar tu plata. No sé, del 50 por ciento. Pues deposita todo lo que tienes. Pues 50 por ciento es 50 por ciento. Si tienes mil soles, deposita mil soles. Al siguiente mes vas a tener mil quinientos. Lamentablemente hoy en día te pagan 3 por ciento al año. Divide 3 por ciento al año. Tres entre 12. Mensualmente te pagan 0.25. 0.25 por ciento. Si tú depositas mil. Por cero punto veinticinco. Por cero punto veinticinco. Cero punto veinticinco entre cien. Ciento cincuenta. Nada que ciento cincuenta. Doscientos cincuenta. Cero punto veinticinco entre cien. Primero divide. Ah, ya. Porque es porcentaje. Te va a dar cero punto cero cero veinticinco. A eso recién multiplícalo por mil. ¿Cuánto ganas? Punto cinco. Eso es lo que vas a ganar. Ese tres por ciento es nominal. ¿Cuánto te está pagando efectivamente? Cero punto cero veinticinco. Y si por ahí el banco te dice. No, que te estamos mandando tu estado de cuentas. Que por cada movimiento que haces te cobre un sol. Ya te está pagando menos. Pero si te presta. Te está prestando al sesenta por ciento. Sesenta por ciento divide entre doce. Te va a dar cinco por ciento. Te prestas mil. ¿No? Por mil. ¿Cuánto vas a pagar? Sesenta entre doce primero. ¿Sí? Sesenta entre doce. Eso divídelo. Entre cien. Y eso multiplícalo por mil. ¿Cuánto te está cobrando? Cincuenta. Cincuenta. ¿Cuánto te paga? ¿Cuánto te pagó inicialmente? Dos punto cinco. Ya, ponle cinco. A cincuenta. ¿Cuánto más estás pagando? Cuarenta y cinco soles más. Afecta o no afecta la capacidad. Sí. Perjudica la salud financiera de los bancos y los intermediarios por el incremento del riesgo a carteras vencidas. ¿Qué es una cartera vencida? Algo que ya, pues, ya fue. Y los bancos tienen ese pequeño problema, ¿no? Ahora, la morosidad de pago, la morosidad que es lo que la gente no paga, está siendo muy alta. Pero la gente no paga porque no quiere, sino porque no tiene, pues. El Estado lo ha encerrado tres, cuatro meses en su casa y durante esos cuatro meses muchos han perdido su trabajo y algunos están haciendo trabajo remoto. Gracias a Dios están haciendo trabajo remoto. Pero aquellos que están en suspensión perfecta se están rascando las alas en su casa. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Ya, pues, romper todos los esquemas porque ya hemos aguantado un año y aguantar otro año más y era imposible. Entonces, la gente ha roto esquemas y se ha salido a la calle. Por eso es que tenemos los contagios disparados ahora. Pero no solo es acá, es en todo el mundo. Mi pregunta es, financieramente, ¿los chinitos han aprovechado con esto? Sí, los chinos han aprovechado porque son dueños de medio mundo. Cuando las finanzas en el mundo estuvo perdido el 6 de marzo, si es que más no me equivoco, del 2020, los chinos entraron a la bolsa de valores, al mercado financiero y compraron las acciones de las grandes empresas que en ese momento las acciones se cayeron abajo y los chinos compraron. Empresas grandotas, ahora los chinos son dueños. La pregunta es, ese famoso virus, ¿será creado? ¿Por qué China se ha beneficiado y otros no? Yo creo que sí. Ajá, eso ya que es tu criterio. Tampoco te voy a decir si sí o si no. Ya tú saca tus conclusiones, ¿no? Ahora, ¿quién se está beneficiando con la venta de vacunas? ¿El Perú? ¿O los chinos? ¿O los otros países grandes? China. Lógico, pues, jóvenes. Ahí ustedes pueden sacar ya prácticamente sus conclusiones. Con esto no les estoy echándole la culpa, ¿no? Pero es como una, es como empresas en competencia, ¿no? Si tienes una, si tienes una pollería y tienes dos pollerías a tu costado, lo que van a hacer las pollerías es hacerte la vida de cuadritos, literalmente, ¿no? Bajan sus precios, aumentan sus precios, preparan mejor tu producto y lo que están haciendo es quitarte a tu cliente. Imagínate que tu pollo cuesta 45 soles con sus papitas y su aguadito. El otro le cobra 40 soles, papitas, aguadito y le da una gaseosa de regalo. Ya fuiste. Te obliga a bajar tus precios. Y si tus costos son muy elevados, pues, olvídate. Te va a sacar la mugre menos de lo que canta un gallo. Ahí tienes que tener cuidado y ahí va a venir todo lo que conoces y todo lo que te han dicho tus maestros, ¿no? En la cancha se ven los gallos. No así por así en el momento. En toda empresa, pues, eso. Dan un valor agregado a todos los productos y... Claro. Todas las empresas tienen un valor agregado. Después su ganancia. Pero también tienes que sacarle el jugo con tu producto diferenciado. Porque si no diferencias tu producto del otro, ya fuiste. Y tienes que tener mucho cuidado con tus costos. Imagínate que para tu pollo que vendes, ¿no? Gastas 35, vendes a 45, tu utilidad es 10. Tu vecino gasta 30, lo vende a 45, su utilidad es 15. El otro, no sé, ponle 38, vende a 45, su utilidad es 7. ¿Cuál de los tres está ganando más? ¿El primero, el segundo o el tercero? El segundo. El segundo. Si el segundo observa esa deficiencia entre tú y el otro y decide bajar su precio a 40. El de 38 todavía soporta, tiene 2. Tú que tenías a 30, ¿cuánto? A 38, creo. Ya también aguantas, ya te tambalea. El otro se da cuenta y se mueve 35. A los 35 mató a los dos de un tiro. ¿Por qué? 35 es tu costo, pues no pierdes ni ganas. El otro ya no puede bajar porque ya bajó todo lo que tenía. ¿Muerto o no muerto? Muerto, profesor. Sí, profesor. ¿Habilidad, profesor? Eso es habilidad. Tener cabeza para eso. También ahí fue ligado a las finanzas, jóvenes. Si no se hay finanzas, olvídense. Muy bien. Esperemos que lo ocurrido el día de hoy solo sea un ave pasajera. Sí, hoy nomás. Hay de esa persona, si es que lo detecto, déjese por desaprobado o desaprobada del curso. Profesor, el año pasado también pasó lo mismo, pero era con un compañero, pero o sea, sí sabíamos quién era. Y incluso ese compañero creo que lo habían sacado de la clase. Y pues seguía teniendo el ligo, obviamente, de las clases y le pasó creo a otros. Y de la misma manera entraron. Pero más antes yo le había dicho sus verdades a ese compañero. Hacían clases que no molesten. Me amanequé y pues me echó la culpa a mí una vez. Y creo que es lo mismo que están haciendo ahorita. Esperemos que no lo detecte, jóvenes. Que lo ponga San Martín de Porres de cabeza, que me perdone mi negrito el hijo, para que no lo detecte. Porque si lo detecto delante de ustedes, les digo, ese jovencito o señorita ya está fuera de mi coche. Que me diga todo lo que quiera, no hay ningún problema, pero con sus groserías y delante de damas, que hay muchas aquí en el salón, no se hace eso. A la dama se le respeta. Y más aún creo que esta clase se sube, se sube, creo, a YouTube, creo. No lo sé. Esperemos que no. Esperemos que por ahí le saquen la cochinada esa, perdóneme. Y perdóneme si me exaltó. Un compañero creo le sacó captura, estaba diciendo, pues, tal vez sería bueno. De repente. Ya me enteraré, no se preocupen. Listo. Con esto terminamos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado. Todavía falta diapositivas. Estamos en la 28 y son 54. Entonces hay mucho más para el día. Y luego veremos un video en relación de esto. Entonces, la próxima semana, por favor, alisten sus temas de estudio porque muchos de esos temas están ligados a las diapositivas que vienen. Ya, profesor. Muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos. Un abrazo. Buen fin de semana en lo que queda. Diviértanse mucho en la medida de lo posible y con las restricciones básicas del caso. Si salen a la calle, doble mascarilla, su facial. Y, pues, ya está de más decirles su lavado de manos siempre y llevar su trago para echarnos. a la mano, ¿no? A la mano. No te vas a mandar conmigo a la boca, ¿no? Y rebesar, como siempre. Antes las chicas nos odiaban por ser borrachos. Ahora llegamos borrachos porque apestamos alcohol y no nos dicen nada. Un abrazo, jóvenes. Cuídense mucho. Nos vemos el día lunes. Dios mediante. Cuídense, profesor. Cuídense. Chao, profe. Cuídense. Un abrazo. Cuídense. 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 Gracias, gracias. Cuídense. Hasta el día lunes, profesor. Hasta el día lunes con el otro curso que también ya les daré los contenidos para sus exposiciones respectivas. ¿Listo? Abrazos. Cuídense mucho. Chao, Erika. Profe, profe, profe. Chao, profesor. Chao, dime. Profe. ¿Qué milagros? Sí, sí, profe. Disculpe. Es que yo le había hablado de mi trabajo, del correo que le mandé, pero no me confirmó si le había llegado los dos o solamente uno. Ahora lo he chequeado y sí te voy a enviar al correo. No, falta uno. Todavía no lo encuentro. Si lo has enviado a mi correo personal, ahí debe estar. Pero como han enviado hartos, hay que estarlos buscando, buscando, ¿ya? Paciencia, no te preocupes. Pero sí le ha llegado. Sí. Ahí, ahí, ahí. Listo. Listo. Gracias, profe. ¿Alguien más? Antes de que se cierre, gracias, milagros. Chao, Isela. Chao, Erika. Chao, Amalia. Mira la palabra. Profesor, tengo una pregunta. Profesor. Dime, Amalia. Quería saber, como yo recién entro a las clases, ¿cómo voy a hacer para ponerme el día con los trabajos? Tienes que enviarme los trabajos. Ahí en el WhatsApp del grupo están los trabajos que se les ha pedido. Si más no me equivoco. No, es que recién recién me han integrado al grupo. Pero ahí está, pues, en el WhatsApp no creo que lo hayan borrado. Pero, profesor, cuando te integran al grupo, o sea, no lo ve todos los trabajos. No veo todos los trabajos. Recién los mensajes de ahora. Yo te voy a enviar ahora en todo caso en el WhatsApp de los trabajos. Voy a volverlos a subir y tú los reintegras nomás. Los envías, por favor. Ya, profesor. Yo solo tengo el único caso tuyo. No hay más. Ojo. Si alguien más no presentó y lo va a enviar ahora, pues, dése por jalao. No lo voy a revisar. Solo es el caso. ¿Listo, Amalia? Ya, profesor. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Ya para irnos. Cinco y punto. Cinco y punto. Nos vemos. Hasta luego, mis queridos amigos. Adiós. Hasta luego, profesor. Nada más. Cuídense. Chao, profe. Cuídense. Chao. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego. Visto, mano. Visto. 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 Gracias.